¡Oh! ¡Buen bailar! ¡Oh! ¡Buen bailar! ¡Buen púmbate y que vive arañando tristeza! ¡Oh! ¡Buen bailar! Intentado por un pan le hacen barrir la tierra ¡Oh! ¡Buen bailar! Rincóncito a tierra ya ni de herencia sudreña ¡Oh! ¡Buen bailar! Ya no hay sombra en los caminos ni en la loma leña ¡Oh! ¡Buen bailar! ¡Buen bailar! ¡Oh! ¡Buen bailar! ¡Buen bailar! ¡Buen púmbate y que vive arañando tristeza! ¡Oh! ¡Buen bailar! Intentado por un pan le hacen barrir la tierra ¡Oh! ¡Buen bailar! ¡Buen bailar! ¡Buen bailar! Y yo buscando sonrisa, esperanza, la luz de tus ojos buscándote a ti Dime luna, dime son, que termina el camino Y yo con mi tambor, matando la pena amarrado a tu amor Y yo buscando sonrisa, esperanza, la luz de tu amor Y yo buscando sonrisa, esperanza, la luz de tu amor